Sean bienvenidos a la presentación de este tutorial informativo que tiene como objetivo dar a conocer los principales alcances del proceso licitatorio para la contratación de atenciones médicas en la especialidad de oftalmología para los beneficiarios del programa de salud del estudiante. Este proceso se encuentra publicado en el aplicativo de mercado público con el ID 85-32-LR16. Ciertas recomendaciones a tener presente. Esta presentación fue creada como una ayuda práctica y visual para el estudio de las bases de licitación de este proceso. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl en los términos y condiciones establecidas en las bases de licitación. Por lo tanto, es responsabilidad del proveedor estudiar con atención las bases y los anexos que han sido tomados de razón por la Contraloría General de la República y como yo había indicado anteriormente, se encuentran adjuntas a las bases de licitación. Si requiere hacer consultas después de estudiar las bases y los anexos, deberá ingresarlas a través del foro de consultas disponible entre el 27 de diciembre del presente año y el 6 de enero del año 2017 hasta las 23.59 horas. Junaed, para este proceso licitatorio, ha agrupado los servicios a licitar en una sola línea a la cual los oferentes podrán postular. El oferente podrá presentar su oferta para atender total o parcialmente la cobertura licitada, para lo cual deberá contar con la dotación de profesionales necesaria para atender dicha cobertura. A continuación, se muestra la línea de servicio que aparece publicado en mercado público y que está sindicada con el nombre Atenciones Médicas de Ophthalmología Región Metropolitana. Las coberturas referenciales también están individualizadas para los años 2017, 2018 y 2019 y corresponden a 27.050 atenciones, con una cobertura total referencial que deberán considerar los proponentes a este proceso de 81.150 atenciones. Sin perjuicio de que las coberturas señaladas sean referenciales, la oferta para cada uno de los años del contrato deberá ser presentada con una distribución equitativa para cada uno de ellos. Tema muy importante está asociado a lo que significan las etapas y plazos de este proceso. El proceso fue publicado el 26 de diciembre. La difusión de este video informativo estará disponible a partir del 27 de diciembre. La fecha de inicio de preguntas es a partir de ese mismo 27 de diciembre hasta el 6 de enero del año 2017. La fecha de publicación de respuestas es el 16 de enero del 2017 y la fecha de entrega de garantía de seriedad de la oferta está definida para el 1 de febrero del 2017, lo mismo que la fecha de cierre de recepción de ofertas. La fecha de apertura electrónica está definida para el día siguiente, esto es el 2 de febrero del 2017 y la fecha estimada de adjudicación está planificada para el 9 de marzo del 2017. ¿Cuáles son los antecedentes que los proveedores deberán tener presentes para ofertar? El anexo número 1 que forma parte de los antecedentes administrativos denominado identificación del oferente y que se encuentra adjunto al ID de la licitación. También el anexo 1A denominado identificación de la unión temporal de proveedores en los casos que corresponda. El anexo número 2 denominado declaración jurada simple de inhabilidades. El anexo número 3 denominado pacto de integridad y el anexo número 4 denominado autorización para retiro de valores. Preciso es indicar que el oferente deberá ingresar su propuesta técnica, económica y administrativa en formato electrónico a través del portal de mercado público, debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos tanto en forma como en fondo. Antecedentes técnicos. El anexo número 6 denominado oferta técnica. Las certificaciones de títulos y especialidad para médicos titulados en Chile. Lo mismo para médicos titulados en el extranjero y aquellos antecedentes para acreditar experiencia profesional en atención hostalmológica de población infanto-juvenil. El detalle de cada uno de estos antecedentes se encuentran contenidos en el título 8.4 de las bases de licitación que están adjuntas a la ID de la licitación denominado antecedentes técnicos. Cabe señalar que todas las certificaciones indicadas precedentemente que se encuentren en estado en trámite no serán aceptadas. Dentro de los anexos también figura el anexo económico que en este caso el proveedor deberá presentar el anexo número 5 denominado oferta económica. El valor indicado en este anexo será considerado para la evaluación del criterio o evaluación económica. Es importante destacar que los oferentes deberán considerar en su propuesta económica todos los gastos involucrados incluidos los de personal, remuneraciones, pagos previsionales, materiales, servicios, equipos, permisos, traslados, derechos, impuestos, distribución y en general todo cuanto implique un costo para el cumplimiento de todo el servicio, sea este directo, indirecto o a causa de él. Otro tema importante está asociado a la garantía de seriedad de la oferta. Esta garantía debe ser extendida en forma no diminativa a nombre de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas RUT 60.908.000-0 deberá ser expresada en pesos chilenos por la suma de 300.000 pesos. La glosa deberá indicarse que es para garantizar la seriedad de las ofertas de la propuesta ID 85-32-LR16. Tratándose de vale vista en virtud de su naturaleza no será exigible dicha glosa. La vigencia no podrá ser inferior a 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de las ofertas. Deberá ser hasta el día 2 de mayo del año 2017. El lugar de entrega es en la oficina de partes de la Dirección Nacional de Junaed, ubicada en Avenida Antonio Varas, número 153, Comuna de Providencia, Santiago, hasta las 16 horas de la fecha de cierre de recepción de ofertas. Esto es el 1 de febrero del 2017. Todos estos plazos se encuentran indicados en el título 3, denominado Etapas y Plazos, de las bases de licitación. La garantía de seriedad de la oferta tiene que ser pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, y que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. A mayor información, es importante destacar que el horario de funcionamiento de la oficina de partes de la Dirección Nacional de Junaed funciona de lunes a jueves de 8 y media a 2 de la tarde y de 15 horas a 17, 30 horas. Para efectos del día viernes, el funcionamiento de la oficina de partes es de 8 y media a 2 de la tarde y de 15 a 16 horas. Criterios de evaluación. En este proceso se han definido tres criterios. La evaluación técnica, que tiene una ponderación de un 50%, la evaluación económica, cuya ponderación es del 45% y el cumplimiento de requisitos formales, con una ponderación de 5%. En la evaluación técnica, se han incorporado tres factores. La experiencia de equipos profesionales, que tiene una ponderación de un 60%, la disponibilidad mensual de horas para atender la cobertura ofertada, con una ponderación de 20% y la disponibilidad de meses para atender la cobertura ofertada, también con un 20%. Vamos a mostrar en una especie de simulación para que ustedes puedan entender paso a paso cómo completar este anexo. Hay un link que vincula el acceso al anexo número 6. En primer lugar, el proveedor deberá completar los datos correspondientes al nombre del oferente. A continuación, se deberá, en el punto 1, individualizar el nombre de los profesionales que conformarán parte del equipo técnico que ejecutará las atenciones médicas. Ahí, asociándolo a un número, debe ir completando cada uno de los campos con el nombre del profesional, el RUT y la especialidad. Se hace presente que debe recordar presentar las certificaciones correspondientes de acuerdo a lo indicado en el punto 12.2 de las bases administrativas de este proceso. En el punto 2, los profesionales antes identificados deben acreditar experiencia en servicios públicos privados en atención de población infanto-juvenil. Por lo tanto, también el proveedor debe proceder a completar cada uno de los campos asociados a este anexo. En lo que es el nombre del profesional, la institución y región, la descripción de las funciones realizadas, desde y hasta cuándo las realizó, el nombre del archivo de documento que acredite dicha experiencia, el tipo de documento que acredita la experiencia, que por ejemplo podría ser un certificado de experiencia, el nombre y teléfono de referencia, el correo de contacto de referencia y para prestadores que hayan entregado servicios en Junaed, indicar el ID de la licitación en la cual participaron y que obviamente hayan resultado adjudicados. Vamos a explicar la tercera parte de este anexo número 6, en el cual los profesionales médicos oftalmólogos ya individualizados en los puntos anteriores deben declarar la disponibilidad de horas cronológicas por mes para realizar las atenciones ofertadas para cada año de ejecución, teniendo en consideración que para el primer año éstas comenzarán a realizarse a contar de la fecha de suscripción del contrato. Haciendo un ejercicio, yo acá ingresé a un profesional, obviamente los datos que ustedes tienen que completar incorporan el nombre y los apellidos, que va a entregar horas cronológicas entre los meses de marzo y julio. Si se fijan, al final automáticamente la planilla calcula un promedio de horas. Si yo sumo a otra persona y empiezo a completar horas, suponiendo que en este caso son 20, en el mes de abril también, mayo, junio, vamos a cambiar un poquito aquí el número de las horas, hasta octubre, veremos que para efectos de cálculo de horas promedio, la columna K de este anexo calcula automáticamente las horas promedio por profesional y al final hace un cálculo también promedio por el total de horas correspondiente al equipo de trabajo. Independientemente que el proveedor deberá completar las horas cronológicas para los meses por mes, para los años 2017, 2018 y 2019, para efectos de evaluación, Junaed considerará lo que el proveedor haya declarado en el año 2017. De todas maneras, igual hay un recordatorio al final del anexo en el cual se hace presente aquellos aspectos que el proveedor deberá responder o completar de manera obligatoria. Por ejemplo, registrar todos los profesionales del equipo, registrar en las columnas correspondientes a cada uno de los meses el total de horas cronológicas disponibles por cada profesional y se calculará automáticamente el promedio de horas cronológicas por cada profesional y el promedio de horas cronológicas de todos los profesionales del equipo. A continuación, en la punto número 4, el proveedor dispone de los siguientes meses para atender la cobertura ofertada y ahí también el proveedor deberá marcar con una X debajo de cada mes la disponibilidad para ese mes que contará para atender la cobertura ofertada. Vamos a hacer también un ejercicio. Si yo ingreso, aquí esto está, se va a desplegar una X para cada uno de los meses y automáticamente también al final se va a contabilizar el número de meses en el cual el proveedor declara tener disponibilidad para atender. Eso es simplemente lo que tiene que hacer el oferente. Finalmente, para el año 2017 es importante que el proveedor declare si se encuentra postulando en el área de oftalmología a otras direcciones regionales pertenecientes a Junaer. Esto nos va a permitir también para efectos de poder programar y considerar la carga de trabajo que va a tener ese proveedor si está desarrollando en paralelo otras atenciones independiente de la que oferte para la región metropolitana. De esta manera se completa el anexo número 6 que es muy importante que ustedes sigan las indicaciones, que las repasen, que vean las especificaciones que están contenidas en las bases de licitación y el detalle de la evaluación que a continuación se ha explicado se encuentran contenidas en el punto 12.2 denominado evaluación técnica de las bases de licitación. A continuación revisaremos cómo se va a efectuar la evaluación económica. En primera instancia Junaef ha definido un valor referencial para las atenciones médicas en la especialidad de oftalmología. Este precio es por cada atención de médico especialista de oftalmología y asciende a 11.600 pesos con los impuestos incluidos. Habiendo hecho este alcance la asignación de puntajes está dado por la fórmula que aparece presentada más abajo en el cual se comparará el precio unitario final de cada oferente respecto del precio unitario mínimo final obtenido entre todos los oferentes. En base a eso en el caso que el precio unitario mínimo final ofertado entre todos los oferentes sea superior al precio referencial declarado por Junaep y como he indicado anteriormente equivale a 11.600 pesos se utilizará para el cálculo del puntaje dicho valor referencial como precio unitario mínimo final. Si por el contrario el precio unitario mínimo final ofertado entre todos los oferentes es inferior al precio referencial de 11.600 pesos declarado por Junaep será considerado como precio unitario mínimo final el valor mínimo obtenido entre todos los oferentes. Para una mejor comprensión vamos también a hacer una simulación para evaluar este criterio en el anexo número 5 denominado oferta económica. A continuación vamos a hacer una simulación en lo que significa completar el anexo número 5 oferta económica. Partimos completando los datos del oferente y en el cuadro número 1 tal como aparece ahí en las instrucciones vamos a seleccionar de una lista desplegable para señalar si nos encontramos afectos o exentos de impuesto. Para efectos de ejercicio voy a seleccionar el impuesto al valor agregado con un 19%. A continuación en el cuadro 2 el oferente solo deberá ingresar las coberturas para cada año del servicio y el precio unitario neto del servicio de atención oftalmológica. Vamos a hacer un ejercicio yo voy a ingresar como proveedor por ejemplo que para el año 2017 voy a entregar mil atenciones. Lo mismo para el año 2018 2019 y voy a ingresar mi precio unitario que lo vamos a dejar en 9300 pesos. Al dar enter automáticamente se me calcula el precio unitario final y el precio total por la cantidad de coberturas referenciales declarada para cada uno de los años. para mejor entendimiento igual se precisa que se entenderá por precio unitario neto el valor sin impuestos incluidos. También hay un recordatorio más abajo respecto de cuáles son los campos que se tienen que completar de manera obligatoria. Como bien recuerden ustedes los campos señalados como precio unitario final y precio total final que serían las columnas E y F se calculan de manera automática. Vamos a hablar ahora de la adjudicación. Junaed adjudicará la propuesta más ventajosa entendiendo por tal la que sea más conveniente a los intereses de la institución considerando los criterios de evaluación establecidos con sus correspondientes puntajes y ponderaciones. Con el objetivo de cubrir el total de la demanda de atenciones médicas Junaed mediante la presente licitación pública seleccionará en primera instancia a la oferta que hubiese obtenido el mejor puntaje final. En el caso de quedar cobertura sin adjudicar Junaed procederá a adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada la totalidad de las atenciones que postuló o en su defecto le adjudicará las coberturas restantes de la línea. En el caso de que aún adjudicando con dos prestadores queden coberturas sin adjudicar en la línea Junaed procederá a adjudicar a la tercera oferta mejor evaluada el restante de las atenciones y para el caso de quedar aún cobertura sin atención se procederá sucesivamente la adjudicación de coberturas restantes entre los oferentes que hayan obtenido puntaje de adjudicación en orden de mayor a menor. Bueno estimados proveedores esta ha sido la presentación de este tutorial esperamos que les sirva como apoyo se va a subir como archivo adjunto al ID de la licitación de manera que ustedes lo puedan bajar y reproducir las veces que estimen necesario esperamos que puedan participar y que les vaya muy bien en este proceso muchas gracias de la licitación de la licitación